Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Tiene un buen loot o qué? Tenía nuevos cliques Uff, ganas de no tumbar los 3 No, no, no Toma la punta de ese, wey. No mames No, wey, no le doy Para ver con que le traspasa Ay, wey, voy ya Subete, subete, subete rápido. Ya sana No se que eran ustedes, los de la Jeep wey. Si yo tambien wey. Le pusiste uno como a... Le se lo pusiste en el hocico ese balazo wey. Si wey. Esa mierda wey. Que traes, que traes, Berit? A caerme wey. Bondeado, todavia que es la mía del 6? Si wey. Donde caimos? Mira gente gente. Esta pagado. Parle, parle, parle. Parle. Donde, donde, donde wey. Háblense. Juegalo, escuché. No me lo que quita de puto. Yo lo vi idiota. Tiene algo bueno? Si, tiene algo bueno. Ahí, se quedo pegado. Vámonos, vámonos, vámonos. Espera, espera, espera. Vergas. Vámonos a unas casas o nos quedamos aqui? Nos quedamos abajo, entonces hay gente wey. Aquí estamos bien, aquí estamos bien. Aquí, 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 aquí. Todos los niveles estamos bien wey, por ahorita. Ellos wey tenían muchas cosas, no sé que ocupan wey. Toma, Camilo. Cuidado. Cuidado con la que nos dispararon a... No mames, Camilo. Que nos dispararon a alguien? Que la goda a idiota. Que? Oh, no, pues es que el que la había cantado era a maniel wey. No, era del 4 la canté. Yo pensé que la... Yo pensé que ya la habías agarrado wey. No, no, no. Ahí en mi marca hay gente, wey. Tú cantaste una del ocho, Camilo. Tú me dijiste, Camilo, la de seis fue la del ocho. Sí, porque Manny había cantado una ya. ¿Qué miras quedaron acá? No, no watché muy bien, wey, la neta. Del cuatro, ahí del cuatro, ahí. Ahí está el buggy. Sí, man. Ahí los veo. Están en esta casita estos Manny. De la derecha me tiran. Vergación. Me disparan como desde el quarrel. No, no lo veo algo, wey. Tampoco que lo veo. Ahí lo veo, eh, 235 arriba, donde están los, las armerías y las bromas que están ahí. Oh, esto está vivo. Acá, tengo, estoy espado limpio. Acá, tengo, estoy espado limpio. Ya pegué. Ya pegué. Los agujeros de acá abajo se van a ir. Se fueron Voy a voy Aquí estamos limpios, aquí atrasito Deberíamos, deberíamos aquí a la derecha gente Un jipeta, enfrente, 120 Jipeta, jipeta, viene para acá Para los que vengan Vamos para la derecha, 160 ¡Chocaron! ¡Chocaron! No, calmado, calmado Vamos a entrar, vamos a entrar ¡Ah! ¡Bueno dios, güey! Hay otro que está más enfrente, en el árbol, güey ¡Sí! No, no, falta uno por ahí enfrente Ahí está enfrentito, güey, en el árbol ¡Bueno! 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 ¡Bueno, güey! ¿Para que salgo por el día? ¡Bueno! Listo, del 7 ahí 7, poquitos del 7 ahí ¡Ahí hay, güey! ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Arre, arre! ¡Pero mira el 6! ¡Pero nadie tiene mira el 6! ¡Terrísima, hermano! ¿A quién no soy yo, mani acá, güey? ¿Qué, güey? ¡Chingo, güey! ¡Jugando! A estos mani le están disparando, oyeron A los que venían en ese jeep De las casas, me imagino debajo De aquí a estas casas era, creo que sí ¿Dónde están las balas, güey? Ah, sí hay una de las casitas En ese donde vas, ahí están Oh, guachá, ahí está ¡Uah, la bestia buena! Tomaba en la casa de abajo, ahí 140, ¿dónde está el jeep? Segundo piso A la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Nos están disparando ¡Acá tengo gente, güey! Simón Abro para la izquierda, verga Esperemos, no tienen zona, no tienen zona ellos Abrámonos, nomás abrámonos No tienen, güey Simón Yo me quedo aquí en ese jeep Enfrente Mira, están enfrente, güey Están en NE, güey Uh, a la verga Están por la derecha, güey Ellos A la izquierda y a la derecha, los dos De... Ah, no te quedas De abajo, sí, sí, sí Ahí, güey, ahí, güey, ahí, güey Ey, pila Ustedes, güey, están viendo por la derecha En los 65 De 5 Ok Si No, yo ya... Yo ya terminé esa materia Si Gracias No vamos a un diablo No te acerques tanto, güey Simón, güey Por la derecha Ah, no mames ¿Cómo me estás viendo este güey? No mames No mames Ah, no mames Espérate, espérate Me estoy cuidando, güey Dale, dale Dale, ya estoy detrás de la piedra, güey Están en la esquina de la piedra Muevete como patas, ¿ok? Ok Ok ¿Qué pedo con eso? ¿Se fue aún, Camilo? Ahí va uno, Camilo Camilo, aquí anda, güey Espérate, güey, no mames Guérame, 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 guérame Aquí los tenemos, Fenty Sí, yo sé, yo sé, güey Perdón, güey Muerto, muerto, muerto Métete, güey Métete a la zona, güey ¿Sabes que no los veía, güey? Sí, no, güey Métete, se alta en meterte, güey No, ya no le hice, güey ¿Qué pedo? No Buena, buena, buena Qué verga, bro ¿Sabes que tú estás diciendo que estaban yendo para la derecha, güey? Pues para allá están yendo, güey Yo estaba revisando... No, no 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 Mira la ubicación que estás diciendo, güey Mira la ubicación que estás diciendo, güey Mira la ubicación que estás diciendo, güey Camilo, tú sabes que se pueden devolver, güey Es que, tú sabes que se pueden devolver No me meto en la tuya Bueno, pues ya, ni pedo No, no, yo no estoy diciendo nada, güey Pero... Dije ubicación bien, güey Vienen por derecha Cuando me devolví por ICE Ahí fue cuando tal vez se devolvieron para allá ellos Para el otro lado Sí, acá abajo de la izquierda, es que hay un drop Hay un drop esos putos ahí Güey, no los veo en las casas Yo tampoco, están dispara, que dispara ahí Pero necesito un casco Te voy a agarrar un casco en el que... Una de estas cajas Oh, sí, a ver, te voy a poner el espelho Es que hay un drop ahí en la cabecita Van a tener que salir sobre acá de las casas El manía que los tiene, güey ¿Por qué no habla el puto? No, no te hablas manía Estás muteado, bro ¿Dónde manía? No, 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 no No, no, no Una casa verde, güey Una casa verde Simón, Simón, Simón Atrás Bueno Nos vienen ya Ok Por aquí Simón Vienen corriendo ya Ahora van atrás Aquí Ya, muchos tiros, uno ahí Hay uno que... Simón, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Queda uno acá, güey En la mera casita de atrás En la casita del primero acá atrás, güey Tiene el disparo, güey, de... Está jugando el idiota, güey Buena, güey ¿Lo mataste de la casita? No, bro No, 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 no No, no, no Falta de la casita al fondo, güey Te veo pichisito Vamos a hablar por hablar al culero Ahí se lo seco Está adentro de la casita, güey Está adentro de la casita, güey Simón, güey Pero déjalo, tiene que salir Buena Salió, pero salió con las patas para adelante No Un poco chaleco No tenían chaleco ese, güey Uno del uno tocado, güey Todos los otros, güey, que quedan Son los de allá, güey Ah, no, mira No, de la derecha De la derecha De la derecha también, güey Lo veo, derecha 185 Pfff, tú me quieres explicar Cómo andarle pelea en la cabeza A lo mejor se posicionaron cuando Estaban peleando acá con esto Venga, aquí, güey No mames Buena Quédale a la derecha, güey Buena, vato Listo No me va a tener camino Hija de la verga No me va a tener camino